Bueno, cambiemos de tema, ¿cómo les parece que desde el cabildo distrital salieron varios reparos sobre la construcción y planeación de la Petar Canoas? Algunos concejales están expectantes de si la millonaria obra se entregaría en los tiempos estipulados, o algunos inconvenientes, hay que decir, en la importación de un cable de conexión. Hay preocupación en el Consejo de Bogotá por la estación elevadora de la Petar Canoas. La infraestructura tiene un avance positivo del 85% y está previsto que se entregue en noviembre de 2023. Sin embargo, la importación de un cable de conexión estaría causando problemas y podría retrasar el cronograma. Hay atraso en todos los cronogramas que tenía el acueducto. No sé si por eso renunció la gerente del acueducto o qué es lo que está pasando, pero tampoco vamos a tener resultados en el tema de Petar Canoas. ¿Cuál es el llamado a atención? Que ojalá entonces se haga la reestructuración lo más pronto posible, porque estamos dilatando algo que la ciudad requiere, algo que ya tenía una inversión bastante elevada y que desafortunadamente, pues, ¿quiénes van a ser los afectados? Pues los ciudadanos. La Petar Canoas promete ayudar a descontaminar el agua de los ríos Fucha y Tunjuelo. La propuesta funcionaría con una estación elevadora que trabajaría en conjunto con la planta de tratamiento. No obstante, la empresa de acueductos sigue a la espera de conseguir 600 millones de dólares para avanzar en la construcción y ponerla en funcionamiento en 2031. La estación elevadora es indispensable para que la Petar funcione. Si no se construye la Petar, pues yo creo que sería un poco un desperdicio hacer esa gigantesca obra. La obra ha exigido una inversión superior a los 300 mil millones de pesos y estaría purificando el 70% de las aguas residuales de Bogotá y el 100% de las aguas de Soacha. Bueno, y ante esa situación, pues, hablamos con algunos expertos sobre las implicaciones de la no entrega de esa obra al momento, pues, por lo menos que se tenía prevista, que es noviembre, ¿no? Es el mes de noviembre. ¿Qué dijeron? ¿Qué pasaría si no está ahí, en esa fecha? Jonathan, de acuerdo con los analistas, la nueva entrega de esta importante obra para la ciudad, la estación elevadora Canoas, tendrá un efecto dominó, que generará retrasos tanto en la misma obra como en el proceso siguiente de licitación y ejecución de la Petar Canoas. Tras el llamado de atención emitido desde el Consejo de Bogotá que tiene en vilo la estación elevadora de la Petar Canoas, los expertos explicaron las graves consecuencias que en este momento, con un avance del 80%, tendría algún tipo de retraso. El retraso en la obra de la planta elevadora generará un efecto dominó sobre el proyecto en sí, más cuando la planta de tratamiento Canoas aún no ha entrado a licitación definitiva. Según el acueducto, la estación elevadora se adelanta en un área de construcción de aproximadamente 6,51 hectáreas y cuenta con una inversión de más de 372 mil millones de pesos. Se desarrolla en Soacha, en la vereda de Canoas, justo en la margen derecha del río Bogotá. Pierde hoy la ciudad teniendo en cuenta que no tendrá un avance de ejecución para noviembre. Asimismo puede existir un detrimento patrimonial. La finalidad de esta obra es recibir las aguas residuales de aproximadamente el 70% de la ciudad, correspondiente a las cuencas del Fucha, Tintal y Tunguelo, y las aguas residuales del municipio de Soacha. ¿Qué complejidades o qué efectos secundarios puede traer esto? Pues evidentemente que la contaminación ambiental se siga acentuando en el río Bogotá, que no seamos capaces como ciudad de tomar las medidas efectivas. En ese punto, y como su nombre lo indica, lo que hace es elevar las aguas a una gran estación de bombeo, que logrará elevar 16 metros cúbicos por segundo en promedio. Suscríbete a nuestro canal de YouTube y entérate de las últimas noticias. Somos City TV.